¿Qué es la planificación del arreglo de las veredas y el apoyo de equipamiento urbano? Para mejorar el tránsito de la gente peatonal. ¿Estas acciones cómo surgen en un acceso sumamente importante para la ciudad? Sí, esta acción surge conjuntamente con los vecinos. Los vecinos siempre se quejan del estado de los micros basurales que se venían formando en la Farallón y en la parte de la pan de azúcar por dos lugares ambulantes de venta de comida. Entonces lo que se planificó es darle solución a esos dos lugares por la gran cantidad de gente que se junta y para que escurran correctamente las aguas y no se llenen de barro, que era la queja. ¿Cómo van a seguir las acciones? Bueno, las acciones continúan. Del lado del paseo de los niños se va a hacer un anfiteatro y continuando hasta el paseo de los artesanos con el arreglo de las calles. Vamos a plantar especies arbóreas que ya se planificó que especies van a ir y que sean acorde al lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!